México, los aspirantes a la presidencia de México en los comicios del próximo 1º de julio celebraron hoy la victoria de la selección mexicana ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018, un triunfo que también les sirvió para asegurar que los pronósticos fallan. Los candidatos vivieron la pasión por el fútbol y compartieron su emoción por la victoria de México en el Mundial, jugaron de primera, los mexicanos triunfaron y estoy muy contento. Y les deseo que sigan ganando, dijo el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador al salir de un acto público, tal y como recogen varios vídeos en redes sociales. El abanderado de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y líder en todos los sondeos, afirmó además que Alemania, no fue rival, del combinado mexicano, que debutó en este torneo venciendo 1 a 0 a la actual campeón mundial. Cerramos campaña en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, candidato a gobernador, sin caer en triunfalismos. Todo indica que ganaremos la elección con varios goles de ventaja. La victoria del tri, que se vive con gran euforia en todo el país. También fue celebrada a lo grande por el resto de aspirantes presidenciales que además aprovecharon para hacer una lectura política de este inesperado triunfo futbolístico. Ricardo Anaya del conservador Partido Acción Nacional, PAN, aseguró en Twitter que, para los mexicanos, nada es imposible, junto con unas imágenes donde se le ve festejando con la camiseta de la selección, junto a esposa e hijos. En un comunicado del PAN, se explicó que Anaya celebró la victoria de México, con gran entusiasmo y felicidad, un triunfo que calificó de, un gran regalo para todos los papás, en su día. Tras confiar en que México ganará el Mundial, también se refirió a la victoria que con fuerza, entusiasmo y determinación, obtendrá el próximo 1 de julio en las urnas, apuntó el texto. Finalmente, el aspirante independiente Jaime Rodríguez, el bronco, celebró que, México es poderoso, aseguró además que las encuestas fallaron, pues, según sus cifras, un 86% de los mexicanos no daban la victoria a México ante Alemania. Esta es una prueba de que si nos ponemos las pilas podemos hacer la diferencia. Este 1 de julio te toca a ti y a mí hacer una nueva historia en México. Le entras, manifestó en Twitter. Es cuestión de ponernos las pilas y jalar todos para el mismo lado. 17 de junio de 2018 El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos. La mayoría de encuestas dan como claro ganador a López Obrador con unos 20 puntos de diferencia sobre Anaya. En esta nota, México candidatos presidencia mundial 2018.